Ya no están prófugos de la justicia. Hablamos de Rosa del Valle y su pareja Anderson Ríos, quienes supuestamente obligaron a un adolescente a consumir soda cáustica en Pedro Juan Caballero. Ambos se presentaron ante la justicia a través de un abogado y el juez Edgar Ramírez levantó la orden de rebeldía y captura contra ellos, imputados por trata de personas y tentativa de homicidio doloso. La historia cambió inesperadamente cuando la joven de 15 años declaró que ella decidió ingerir soda cáustica porque tuvo una discusión con su novio brasileño. Pero hay sospechas de que el adolescente dio esta última versión por temor a represalias. La pareja debe presentarse en el juzgado el próximo 30 de marzo para que continúe la investigación. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.